Lo siento, nena, te doy otra ficha. Alguien vendrá a revisarlo mañana, pero si no tiene reparación, tal vez sea tiempo de mandar a Ralph y a Félix a su jubilación, como a mi tía. Soy yo. ¡Ah! ¡Nessie! ¿Sabías que las galletas de la fortuna ni siquiera son chinas? Son hechas en América, basadas en una receta japonesa. ¿Por qué en esta ciudad no me toman en serio? No creo que seas mala. Creo que vienen rápido. ¡Despacio! ¡Alto! Lo lamento. Creo que hicieron una bonita pareja en la internet. No lo vi. Lo mencionaron en la junta del consejo. Bueno, el punto es que esos tropiezos... Si lo sujetas, sujétalo del pecho y ya. ¿Entiendes? Quiero que me mires, hijo. Si lo tomas de afuera así o como le hiciste del cuello, te van a infraccionar y yo me voy a enfurecer. ¿Comprendes? ¡Eso es! ¡Adelante! ¡Adiós, mamá! ¡Adiós! 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 Gracias.